Muy, muy, muy buenas a todos chavales y bienvenidos de nuevo a un capítulo de Pokémon Rojo Fuego Hardlock. Hacía un montón que no subía vídeo de esta serie. La verdad que porque he visto que habéis perdido el interés, así que bueno, en cualquier caso, como os prometí que la acabaría, la voy a acabar. ¿Cuál es la manera de demostrarme que no habéis perdido el interés? Dejaros por favor un like y si llegáis a 15, saco el siguiente capítulo, ¿vale? Vale, cosillas, ya sabéis que en el anterior capítulo conseguimos a Joker y conseguimos a Teniente, a Aerodáctil y a Omastar. Os voy a enseñar más o menos cómo me han salido, ¿vale? Aquí lo podéis ver, ataque 89, defensa 60, ataque especial 63, defensa especial 67. Mucho ataque físico y velocidad. Bolinga ya lo conocéis. Dracic, nuestro Lapras, que le he subido de nivel, ahora os voy a contar por qué. Ataque 85, defensa 62, ataque especial 90, defensa especial 84 y velocidad 59. Amaro, ya lo conocéis. Joker, mucha defensa y mucho ataque especial. Cuidado con este Pokémon que puede ser interesante. Y por último tenemos a Venecia con mucha defensa especial y lo peor es la defensa normal, fíjate. Un Pokémon totalmente especial, ¿vale? Dicho esto, ¿qué nos tenemos que hacer en el día de hoy? Me he preparado un overlay especial para el día de hoy. En el día de hoy nos vamos a enfrentar con el líder del gimnasio de la Isla Canela, que tiene Pokémon de tipo fuego. Así que por eso hemos ideado este equipo, ¿vale? Como veis, mucho roca, mucho agua y tenemos también a Amaro por meter algo un poco diferente, porque si no, a ver, podía haber metido a Horsea, etcétera, etcétera. Importante, chavales, quiero que todos, os voy a dejar que los veáis, ¿vale? Porque quiero que todos me digáis en los comentarios, por favor, qué equipo deberíamos llevar para el final de la aventura, ¿vale? Con independencia del gimnasio, ¿vale? Depende del gimnasio, puede que cambiemos algunos Pokémon o no, pero quiero que veáis lo que tenemos. Tenemos a Gloom, tenemos a Venomoth, tenemos a Magikarp, que puede ser un Yarados, tenemos a Jigglypuff, tenemos a Jolteon, Dodrio, Vidril, Persian, Horsea, Goldeen, Mr. Mime, Hypno, Raticate, Arcanine, Gengar y Venusur, más los del overlay, ¿vale? Tened en cuenta que por el nivel no os preocupéis, porque la idea es ir leveando durante el juego, pero, por ejemplo, a los Pokémon que... Imaginaros, por ejemplo, a Joker y a Teniente y a Dracic, nos lo han dado al 5, al 25 y al 5. Pues bueno, los he subido con caramelos raros, porque como evidentemente no voy a subir un capítulo solo leveando, pues para levearlos yo los he subido con caramelos raros. Perdón por la interrupción, pero como sé que os gusta, os he grabado las evoluciones de Joker y de Venecia. Evolución de Joker, chavales. ¡Sí, señor! ¡Oh, Mastar! ¡Clavo cañón! A ver, ¿qué hace clavo cañón? Lanza finas púas que hieren de 2 a 5 veces, pero tienen muy poco ataque, ¿no? Nada, 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 no quiero que lo aprendan, chavales. ¡Evolución de Venecia, chicos! ¡Vamos! ¡Hala, ya los habéis visto! Ya podemos seguir. Pero lo normal va a ser que no subamos pokémons con caramelos raros, ¿vale? Salvo que ya os digo, de repente tengamos que dar un paso adelante en el nivel, no va a ocurrir. Así que, decidme, con independencia de los niveles, ¿qué pokémons creéis que debería de tener en el equipo, ¿vale? Vamos allá. Dios mío, tenía ganas de volver a Pokémon, ¿eh? Ahora que lo estoy jugando, pienso, tío, con independencia de los likes y de las visitas, creo que voy a seguir jugando Pokémon porque es que realmente lo... Me gusta mucho. Mira, me recomendaba antiquemar. Vamos a ver si por casualidad tengo antiquemar yo. Ahí veis los caramelos raros. Es que es lo que os digo, para realmente, para subir de nivel fuera de vídeo, ¿qué más da que lo haga con...? Mira, tengo un antiquemar. ¿Qué más da que lo haga con caramelos raros que no? Así que, vamos a ello. Let's go, chavales, vamos allá. Mira, yo era ladrón, pero me hice honrado cuando me convertí en entrenador. Vale. Su Pokémon... No he querido mirar mucho, ¿vale? Para no hacerme spoiler, pero su Pokémon de más nivel es un Arcanine al 47. Y ya sabéis que nosotros no podemos perder más vidas, ¿eh? Que nos quedan cinco solamente. Así que vamos allá. Vale, vamos a probar a Teniente, chavales. Veo que ellos tienen menos nivel, así que guay. Luego, ya os digo que tiene un Arcanine al 47. Y nosotros, el que más nivel tenemos es al 41, creo. Vale. Vamos a tirar Poder Pasado, que es tipo Roca. Solo tiene cinco PPs, ¿eh? Cuidado. ¡A tu casa, Growlithe! Vale, bien, bien. Estoy emocionado por volver al Pokémon, ¿eh? No os voy a engañar, no os voy a engañar. Bulpix. Vale, voy a cambiar a Teniente porque es que Teniente solo tiene un ataque de tipo Roca. Solo tiene un ataque de tipo Roca. Vamos a probar a Joker. Creo que Joker sí que tendrá ataques de tipo agua, seguro, ¿no? ¡Ay, qué mono! Pues te voy a poner a vivir. Pistola de agua. Dios, ha vuelto la parca, chaval. Ha vuelto la parca. Vamos a seguir con Joker contra Ninetales. Otro pistolita de agua, ¿no? Yo creo. Facilitio. Rayo confuso. Cuidado, que es más rápido que yo el Ninetales, ¿eh? Y eso que le saco cinco niveles. Cuidado. Vamos, Joker, no te vas a herir a ti mismo. Tú y yo lo sabemos. No te vas a herir a ti mismo. No, no, no. Agüenza. Todo lo que se mueve. Velo sagrado. Se protegió con velo sagrado. Joker está confuso. Pistola de agua, vámonos. ¿Lo matará de una? Digo yo. Yo digo que sí. Uh, buena defensa especial de Ninetales, ¿no? Por cierto, tengo que aprenderme muy bien qué Pokémon tengo de tipo especial y qué Pokémon tengo de tipo físico. Tanto para enseñarle ataques como para saber contra... O sea, por ejemplo, Ninetales tiene mucha defensa especial, tal. Todas esas cosas me las tengo que aprender. Si me queréis ayudar también en los comentarios con eso, ¿vale? Perfecto. Ya sabéis que toda ayuda es bien recibida. Y ya sabéis que es mediante... Ya sabéis que es mediante vuestros comentarios los nombres que pongo a los Pokémon, ¿vale? Así que... Tenedlo en cuenta, ¿vale? Vamos allá. A luchar contra Super Necio, Enrique. Vale, me abre con un Bulpix. Vamos a intentar con Teniente... Sin tirar poder pasado. Vamos a meterle ataque a la... A ver qué tal. Ah, vale, mira. Me lo cargo de una. Y ahora ya cambio. Vamos a cambiar a Dracic, creo. Vamos a estrenar a Dracic. Vamos. Mi hombre Dracic. Vamos allá. Muy bien, Dracic. Ok, Bulpix. Vamos a hacerle Surf. Nada, no nos lo jugamos. Tengo... Contra hielo... Eh... Perdón, contra fuego es eficaz. Agua es eficaz. Tierra y es eficaz roca, si no me equivoco, ¿vale? Tengo... Esperad que ponga la tabla de tipos por aquí, porque... Sí, me voy a... Me voy a poner por aquí la chuletilla de la tabla de tipos, porque es que si no, soy un negado. Ya lo sabéis. Vale, efectivamente, contra fuego es eficaz. Roca, tierra y agua. Así que bien. Vale, otro Surf contra Ninetills. Ya hemos visto antes que Ninetills es rápido. Otra vez me he atacado antes. Y es muy... Tiene mucha defensa especial, ¿no? Pero Dracic no se va a confundir, ¿verdad? Ahí está mi hombre, Dracic. Díselo. De una, chavales. Vale, vale. Buen equipito, buen equipito. A ver qué tal luego contra el líder, ¿eh? Ese Arcanine al 47 me preocupa y me preocupa mucho, ¿eh? Vamos a ver qué Pokémons tengo y a qué niveles. Vale, mirad. Bolinga es el que más nivel tiene y Amaro el que menos. Vamos a probar ahora con Venecia, que no lo hemos estrenado todavía. Pokémons interesantes, ¿eh? Pokémons interesantes. ¿Qué coño es esto de aquí? Pokeacertijo. Responde bien y abrirás la puerta de la siguiente habitación. Responde mal y lucharás contra un entrenador. Si prefieres reservar tus Pokémon para el líder de gimnasio, hazlo bien. Vamos allá. ¿Hay 9 medallas oficiales en la liga Pokémon? No, hay 8. Respuesta correcta, adelante. Nada, vamos a pelear igual, ¿eh, chavales? Vamos a pelear igual, somos unos fenómenos. Vamos a ver qué tal lo hace mi hombre... Venecia. Ya sabéis, si queréis que vuestro nombre aparezca en el nombre del siguiente Pokémon, ponedme en comentarios. Quiero que mi nombre sea el próximo Pokémon. Y yo lo haré. Vamos, de una mi hombre Venecia. Sí, señor. Tengo que mirar ahora si tengo algún ataque de tipo roca para Aerodáctil, ¿eh? Que no se me olvide ahora en cuanto me cargue a este Super Net. Otro rayo burbuja para Bulpix. Y al suelo. Un Pokémon que nunca me ha gustado a mí personalmente, Bulpix, ¿eh? Ni Bulpix ni Ninetales. Prefiero a Arcanine o a Growlite que a Bulpix o a Arcanine. O sea, o a Bulpix o a Ninetales. Fíjate, Pokémon tipo fuego... Sí, tenemos a Arcanine. Iba a decir, no tenemos ninguno, pero sí, sí que tenemos. La verdad es que tenemos una buena compo de Pokémon en este momento. Las cosas como son, chicos. O sea, yo creo que podemos formar... Prácticamente para cada ocasión estamos preparados. Bueno, de hecho, me he dado cuenta que para este gimnasio tengo un montonazo de Pokémon, ¿eh? O sea, podía haber venido con todo Pokémon eficaces. Con todo Pokémon eficaces, ¿eh? Lo que pasa es que he decidido meter a Amaro, pues por tener ahí a uno de los del equipo típico. Pero tenemos un Horsea que podría haber servido. Tenemos un Magikarp que podría haber evolucionado a Yarados. Tenemos un montón de historias. O sea, que tenemos un... Creo que tenemos una buena compo. Ya sabéis, por favor, dejadme todos en comentarios cuál creéis que será la mejor composición, ¿vale? Yo creo que la mejor composición sería... Venusur... Venusur... Jolteon Arcanine... Hitmonlee... Golem... Y uno psíquico. Yo metería ahí a Mr. Mime... O a Mr. Mime... O a Aerodáctil, una de dos. Ahí es donde tengo la duda. Ya me diréis, chavales, como lo veis. Responde mal y lucharás. Vale, vamos allá. ¿Evoluciona Poliwag tres veces? Vamos a ver. No. No evoluciona tres veces. Poliwag evoluciona en Poliwyr... Y en Poliwrath. Pero luego tiene otra evolución que es el verde. Pero claro, no evoluciona tres veces. Evoluciona dos. En la última puedes elegir uno u otro. No, no evoluciona tres veces. Eso es, respuesta correcta. Voy a ver cómo se llama, porque no me acuerdo. No, no evoluciona tres veces. Respuesta correcta, adelante. Hacía muchísimo que no utilizábamos mi poderosa guía. Vale, vamos a buscar a Poliwag. Vale, aquí lo tenemos. Poliwag. Es este de aquí. Y Poliwag tiene tres evoluciones, ¿vale? Que serían Poliwyrl, su segunda evolución. Y una vez eres Poliwyrl, puedes elegir entre evolucionar a Poliwag, que es el tipo lucha, agua lucha, o a Politoat. Que es este de aquí, ¿vale? El bicho verde me refería. Dios mío, echaba mucho de menos Pokémon. En realidad, me acabo de dar cuenta, chavales, de lo mucho que echaba de menos Pokémon, ¿eh? Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, seguimos, ¿eh? Seguimos, seguimos, seguimos. Ladrón Ramón. Me saca un Ponita. Yo le saco un Rayo Burbuja rapidito. Y venga, funcionando. Derrotaste a Ramón, al ladrón Ramón. ¿Cuántas personas habrá? Parece que bastantes, ¿eh? Parece que bastantes. ¿Cuántos me quedarán? Unos cuantos, yo creo. Vale, Pokéacertijo. El Pokéacertijo es, ¿afectan los movimientos del tipo eléctrico a los Pokémon del tipo tierra? No. No tienen efecto. Vale. No, coño, que ya lo he hecho. Vale, vamos a pelear contra esto. Vale, un Pokémon rápidas. Ok, vamos a ver qué tal es rápidas. Ya nivel 41, ¿eh? Cuidado, ya tiene más nivel que mi Venecia. Vamos con Rayo Burbuja. Agilidad, ok. Se sube la velocidad. Ya se pone de patas ya esto, ¿eh, chavales? Ya se empieza a poner de patas esto. Vale, lo mataré de una. Es que, a ver, podía haber subido, ya sabéis, los Pokémon hasta el 47 con los caramelos raros fuera del vídeo. Pero yo creo que no tenía ningún sentido, ¿no? O sea, yo creo que lo guay es que los vayamos subiendo mientras vamos haciendo la aventura. Lo que pasa es que es cierto que cuando hay que subir mucho de nivel, pues eso, lo voy a hacer sin grabar y es tontería que esté yo subiendo como un tonto. Que podría hacerlo, me da igual. Pero es bobada. Prefiero tener los caramelos raros y lo hacemos rapidito, ¿no? Vale, acertijo. Ok. ¿Son distintos los Pokémon del mismo tipo y del mismo nivel? ¿Son distintos los Pokémon del mismo tipo y del mismo nivel? O sea, sí, puede haber un Pokémon tipo fuego a nivel 41 que sea un Arcanine y un Nailtaste. Sí, son distintos. Claro. Así la he entendido yo, la pregunta, vamos. Venga, vamos allá. Este tiene dos. Un Bulpix que cae rapidito. Vamos a subir a Venecia al 41 y cambiamos de Pokémon, ¿eh? Vamos a ir subiendo de niveles, chavales. Vale, es muy eficaz. Se me ha olvidado enseñarle al Aerodáctil un nuevo ataque, coño. Venecia nivel 41. Growlithe. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí. Dracic, va. Habría que irlos subiendo de nivel, desde luego. Yo creo que contra... Sinceramente, creo que contra el Growlithe, lo mejor que puedo sacar es a... A Bolinga, tíos. Yo creo. Vale, voy a mirar un segundo. Sí, por casualidad tenemos MT de tipo roca. Corte, vuelo, surf, fuerza, destello. Puño certero, hidropulso. Paz mental, rugido. Tóxico, corpulencia, recurrente. Diasoleado, mofa, ventisca. Retroceso, excavar. Psíquico, demolición. Doble equipo, tormento. Atracción, ala de acero, robo. No tengo ninguno de tipo... De tipo roca, pero tengo excavar. A ver, excavar, ¿quién lo puede aprender? Lo podría aprender Bolinga, pero no me interesa con Bolinga. Vale, nada, no lo aprende nadie, chavales. No tengo ningún ataque de tipo roca que enseñarle, así que vamos con poder pasado hasta el final. Vamos con poder pasado. Vale, poca acertijo. La MT28 contiene tumba piedra. Creo que no existe un ataque que se llame tumba piedra, ¿no? Será tumba roca, seguramente, ¿no? Tumba piedra no existe. No me líes. ¡Ay, mierda! He sacado a Venecia. Bueno, no pasa nada, va. Rayo burbuja, rapidito. Bulpix, ¿quieres cambiar de Pokémon? Sí. A Dracich, de nuevo. Vale. Ok, Dracich, surf. Y vamos allá. Vale, muy eficaz. Joder, ¿cómo me lo estoy pasando, tíos? No me daba cuenta de lo que disfrutaba de jugar a Pokémon, ¿eh? Creo que lo había centrado ya más. O sea, había dejado a un lado lo de grabar, precisamente, porque siento que vosotros os habéis desenganchado un poco de la serie. Pero es que realmente me encanta a mí. ¿Qué coño? Que os den por saco a vosotros, tío. Que a mí me encanta. Soy Blaine, líder de gimnasio Canela. Mis feroces Pokémon de fuego quemarán a quien me desafíe. Más vale que tengas anti-quemar. Pues no tengo anti-quemar, ¿eh? Vale, vamos a abrir con Venecia. Me va a sacar un Growlithe nivel 42. Más nivel que Venecia. Vamos allá. No podemos perder ningún Pokémon, ¿eh? No podemos perder ningún Pokémon. Rayo burbuja. Soy más rápido, vámonos. Lo mato de un golpe, dime que sí. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Vamos. Mi hombre Venecia, chaval. Qué potencia, tú. Vale, muy bien Venecia. Muy buen trabajo. Ponita. Voy a cambiar de Pokémon porque no... Porque esto de que tenga un pelín menos de vida me da un por saco terrible. Y voy a sacar a Dracic. Dracic con Surf. Seguramente sea más rápido el Ponita, ¿eh? Seguramente sea más rápido el Ponita, así que cuidadito. Vale, mismo nivel. Ponita es más rápido. Llamarada. Falló. No me hubiera hecho mucho efecto, pero es un ataque muy potente de todos modos. Vale, perfecto, Dracic. Muy buena. Vale, a ver que me saca lo siguiente. Me acabo de dar cuenta que tengo a Bolinga a mitad de vida. Rápidas. Me mantengo. No quiero cambiar de Pokémon. Vamos con Dracic. Vale. Surf. Llamarada. Vale, no me debería de quitar mucho, ¿eh? Aunque sea dos niveles por encima de mí. Madre de Dios, ¿eh? Madre de Dios. ¿Lo mato de un golpe? Vamos. Crítico. Crítico mi hombre Dracic. Vale. Arcanine, ok. 47, ¿eh, chavales? Nivel 47. No puedo usar a Bolinga con esta vida. ¿A quién uso? Joker creo que es la solución. Porque me va a hacer... Si me hace un ataque de tipo fuego, me va a hacer entre 4, ¿no? Porque fuego es poco eficaz contra roca. Y poco eficaz contra agua. Vale, sacamos a Joker, chavales. Sacamos al Joker. Si me hace un ataque de tipo fuego, me hace entre 4, entiendo yo, ¿no? O sea, sería poco eficaz entre 4. Por ser tipo roca y tipo agua. Vale, vamos a meterle con... Disparo de lodo. Creo que tiene más potencia que pistola de agua. Vamos con disparo de lodo. Mordisco. Uf. Retrocedió. Me cago en mi puta vida. Disparo de lodo. Mordisco, no retrocedas otra vez, por favor. Vale, bien. Disparo de lodo. Vale. Y crítico, ¿eh? Es muy eficaz, pero con crítico, chavales. Velocidad de Arcanine bajó. Uf, 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 uf. Tengo que cambiar, tengo que cambiar de... Tengo que cambiar de Pokémon, chavales. Vale, chicos. Necesito cambiar de Pokémon o pierdo a Joker, ¿eh? Yo creo que no aguanta un ataque más. Vale. La mejor opción es... Yo creo que la mejor opción va a ser Venecia, chicos. O Dracic. Dracic tiene más vida. Vamos a sacar a Dracic. Tiene que aguantar un ataque y atacar antes con surf. Uf, qué difícil, ¿eh? Igual me va a tocar curarlo. Mordisco a ver cómo lo lleva. Vale, perfecto. Lo aguanta, ¿eh? Me haga lo que me haga y ataco antes. Perfecto. Perfecto, Dracic. Bien, buen movimiento, chavales. No podíamos perder una vida más, ¿eh? Vámonos. 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 Tenemos la medalla de las Islas Canelas, señores. Tenemos la medalla de las Islas Canelas. Subo el 41. Derrotamos al líder Blaine. Y nos da la medalla Volcán. Sí, señor. Vamos a ver qué me cuenta. ¡Ja! La medalla Volcán mejora las habilidades especiales de tus Pokémon. Mira, también te daré esto. A ver qué MT es. Llamarada. ¡Uh! Llamarada. No la malgastes con los Pokémon acuáticos. ¡Uf! Chavales. Vale, vamos a curar rapidito. Llamarada. ¿Se la debería de enseñar ya al Arcanine? ¿O vamos a encontrar...? Anda, pero si eres Gelan. Ey, soy Bill. Qué de tiempo. Ay, qué susto. Pensé que era Gery, chaval. Espero que sigas usando mi sistema de PC. Oye, ya que hemos coincidido, ¿qué tal si te quedas un rato? Hay una islita hacia el sur llamada Isla Prima. Un colega mía me ha dicho que fuera. ¿Qué te parece? ¿Te apetece venirte conmigo? Vale. Guay, pues venga. Ah, que vamos ya. Ay, Dios mío. Anda, el barco de mi amigo ha llegado también. Lo ha mandado especialmente a Canela para que pueda ir a verlo. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Como no haya centro Pokémon allí, estoy fuera, ¿eh? Como no haya centro Pokémon en Isla Prima, estoy fuera. Bueno, ya estamos aquí. Esto es Isla Prima. Como indica su nombre, no es la única isla de por aquí. Mi amigo Celio fue el que envió el barco. Es el encargado de la red local de la isla. Se pasa el día con eso. Bueno, que me enrollo como las persianas. Vamos a ver a Celio. ¿Vale? De momento... De momento no he visto ningún centro Pokémon. Ah, vale, sí, ahí hay un centro Pokémon. Menos mal. ¡Hey, hola! Celio. ¡Hombre, Bill! No puedo creerme que estés aquí. Pues claro, hombre. ¿Qué tal van tus investigaciones? Eh... Ay, perdona. Helan, este es mi amigo Celio. Estoy fl... Es un flipado de los ordenadores. Celio, te presento a Helan, aspirante a ganar la liga Pokémon. Anda, fíjate tú. Yo la verdad es que soy un negado para los combates, pero oye, me alegro de conocerte. Bueno, cuéntame, cuéntame. ¿Qué tal va la máquina esa en la que estabas trabajando? Va bien, va bien, pero es que estamos en el quinto pino y no hay forma de conectar los PCs de Aquil con tu PC, Bill. Mmm... ¿Me dejas que eche un vistazo? Un segundo. Oye, pues yo creo que podemos conseguir que funcione. ¿Me dejas que te ayude? Helan, ¿te importa esperarte un momento? O mejor, ¿me haces un favor? Cerca de aquí está Isla Secunda. Hay un tipo que lleva los recreativos. La cosa es que le encantan las cosas raras y las gemas. Como ves, los dos tenemos nuestras manías, por eso estamos en contacto. ¿Te importaría acercarle este meteorito? Bueno, venga, se lo acerco. Helan, toma, llévate esto. Vas y vas a ir a Isla Secunda. Tri-Ticket. Vale, supongo que esto será para moverme por las islas. Es un ticket para el ferry que conecta las islas. Con él podrás viajar entre Isla Prima, Secunda y la otra. Es que no sé. Y tengo un mapa. Después nos vemos. Vale. Uf, chavales. Se me han puesto los huevos de corbata al pensar que podía tener que pelear. Vale, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a dejar por aquí, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Interesante combate contra el líder del gimnasio de Isla Canela. Ha estado muy guapo. En el siguiente vídeo vamos a estar viendo lo del meteorito. Así que, por favor, si os ha gustado, dadle like, suscribiros, compartidlo con alguien que creéis que le puede gustar. Y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós, adiós, adiós. Adiós.